No sé ya qué hago aquí en Puerto Rico Uepa, que es la que hay crillo, si he estado siguiéndome estos últimos meses Sabes que el 2022 ha sido un revolú y medio Mayoramente porque he tenido muchos casos de perros rescatados que me han ocupado mucho de mi tiempo Llegué al punto hace par de semanas que tuve 11 perros rescatados en mi casa Yeah, I know Lancé una marca de ropa sostenible para mujeres Y estoy también tratando de conseguir mi casa aquí en Puerto Rico Además de eso, just life in general Pero hoy, let's catch up a bit y darte un mini update Por si no saben quién soy, mi nombre es Janji, soy china pero criada en Puerto Rico Me mudé para Nueva York por 15 años y hace un año regresé a vivir a Puerto Rico En este tiempo he rescatado perros, he explorado diferentes pueblos de mi isla Así que si te interesa cantidad de mi vida, suscríbete a mi canal Bienvenidos a un vlog conmigo Llevo un par de semanitas sin bloquear Tía, no le tengo que echar un W40 a esta puerta porque Está anunciando cada vez que salgo y entro Voy a empezar este vlog con Esos popis me matan ¿Qué? ¡Ah, ah, 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 ah! Ahora vamos a dejar los locos ¡Pues, ah! ¡Pues, ah, ah! Just FYI, si te estás preguntando por qué los pupis no tienen ni sabana ni camita Es porque las cagaron todas y están lavadas y están secándose ahora mismo So, a ver en el background mío que todas las toallas y las camitas están secándose en el sol y en el patio Así que es por eso, ¿ok? No soy una mala mamá, ¿ok? ¡Ahí viene el burrito sabanero! Los dejo salir para que jueguen con cada uno Pero se pasan peleando Como, bullying a los demás No bullying en esta casa Esa es mi vida Esta es mi vida Todas las mañanas Todas las tardes Todas las noches Estas locas aquí El gollo Lo amo Cuando yo lo cojo, mira lo que lo hace Se tira para atrás ¿Qué pasa, popis? Mi burrito sabanero Si me ven, si me ven Digo, ¿qué diablos? Tengo en total 3, 4, 7, 7 pupis en casa La semana pasada llevé a dos de los pupis de Lola a Chicago Que fueron adoptados allá Y fue una misión y media porque me cancelaron el vuelo Además de que mi vuelo era a las 6 de la mañana Me tuve que levantar a las 3 de la mañana Llegué al aeropuerto con solamente una hora para sobrar para guardar Estaba running super late Estaba tratando de colarme de todo el mundo Porque I could not miss that flight Y el vuelo mío era un día en Chicago nada más O sea que yo volaba a las 6 de la mañana Y se supone que yo regresara Yo, estoy tratando de vlog aquí Tenía cosas que hacer ahí Y después regresaba a las 11 de la noche esa noche ¡Vamos! 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 He's already adopted He's gonna go to New York Fluffy baby He's all dreams of mine ¿Por qué? Pada pa 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 Pada pa 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 Hi 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 La vida de la Biblia Cuando nadie te pregunta porque yo no sé cómo va a video de YouTube This is why, this is my freaking crazy life right now ¿Quién hizo el pipi ahí? Dios mío, mi coquito ¿Está Coco? Ella, oh, you okay? Sí Qué rico está el día hoy El otro día estuvo lloviendo bien brutal Pasó una onda de lluvia Estuvo el día completo lloviendo Ven acá Nacho Ella, este Nacho Y después ayer se explotó algo aquí al lado de casa Y se fue la luz Sostuve todo el día sin luz ayer Y pues Literalmente Es lo peor cuando se va la luz Necesito como que placas solares en mi casa O en la casa de papi porque cuando se va la luz No puedo hacer nada Estuve todo el día haciendo nada Estás tan hermosa Estás tan hermosa Te amo, baby Vamos a hablar Vamos a hablar Últimamente me he sentido como que No sé ya qué hago aquí en Puerto Rico ¿Cómo me explico? Yo tenía como que otros planes para todo lo que quería hacer aquí en Puerto Rico Y desde que me mudé para acá Es como que no me siento que he podido lograr completamente una meta Y no, esta es parte de yo ser tan perfeccionista De querer como que hacer todo ahora You know, get you done now Y la realidad es que la vida no funciona así Todo es un proceso, todo toma tiempo Y yo sé que son cosas mías en la cabeza mía Que I'm just like doubting myself And having like issues Que a todos nos da Es un dolor de barriga ahora mismo Siempre que me da dolor de barriga Yo me tomo estas pastillas chinas Si Rogan Me tomo como otras de estas Y son pastillas naturales De herbs Por eso a mi me encanta la medicina china Las cosas chinas Yo me acuerdo cuando yo era chiquita I was so ashamed De toda mi cultura china Y ahora que soy más adulta Como que I've learned to really appreciate Todo de la cultura china Porque es parte de mi identidad Hoy es 4th of July Hoy tengo que hacer todo lo que no hice el domingo Que fue ayer Porque se fue la luz I think Que necesito a empezar a Poner en pausa muchos de mis proyectos Para yo poder como que completar un proyecto Successfully Porque yo soy una de esas personas Y yo no sé si tú eres así Yo quiero hacer 40.000 cosas Empiezo un poquito de cada uno Y siempre me quedo a mitad Y nunca como que Logro terminarlo completamente O llevarlo al punto que yo quiero Y me estoy dando cuenta Que necesito Enfocarme en menos cosas Con más intención Versus Muchas cosas Con un poquito de atención Aquí, 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 aquí Este reguero que ven acá atrás Es mi nuevo merch Te voy a enseñar un sneak peek El summer boricua t-shirt Estoy en proceso Te voy a enseñar el té Todas las t-shirts Vienen como que empacadas Así en bulk Y las tuve que doblar Cada una Ponerle la bolsita Y también Ponerle Ponerle los stickers Este es mi color favorito No pedí muchas de este color Porque no sé si a la gente Le va a gustar Pero esta es el Light Neon Green Esta está estrujada Porque la tenía que tirar Pero son súper finitas Porque son para el summer Y yo me pongo esta camisa En casa Para el gym Es como que tan fresquecita Y tan stretchy Y tan cómoda Le cambié el logo un poquito Ahora dice boricua De pura cepa La frase china Que dice saber en el alma de uno Van a venir en blancas Negras Este Neon Light Green Y también Este colorcito Oatmeal Las quería lanzar ya para ahora Fourth of July Pero El tiempo se me fue Y no logré hacer eso Pero voy a empezar a terminar de empagar todo Hopefully mañana me voy a sacar unas fotitos Ok, ahora voy a hacer un poquito de trabajo Que I'm overdue for So, pasa, vamos Hello Hoy es otro día Voy de camino a El cine Que es la primera vez que voy para el cine aquí en Puerto Rico Me invitaron a un special screening de Thor O el... 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 The Marvel movie Hey, I wanna go Pero está lloviendo tan y tan brutal Que como que en verdad que no me dan ganas de salir de casa Pero... I feel like I should just go out Quiero ver la... Quiero ver la película Y no he ido por cine desde que llegué a Puerto Rico Y pues como que... Quiero esa nostalgia de estar en el cine aquí en Puerto Rico Yo no sé que está pasando últimamente Estaba lloviendo bien brutal Aunque no me quejo Porque había unos secones O like... ¿Cómo se dice? Este... Unos bajones de lluvia Por un ratito Y... Estaban diciendo que iban a empezar a cortar el agua en ciertos municipios Y so... I'm glad que está empezando a llover Pero... La cosa es que siempre está lloviendo Y cuando se llueve, se llueve Es una cosa tremenda Yo no sé tú, pero a mí me encantan los días lluviosos A mí me encanta el olor de la lluvia cuando cae en el piso No sé... Y también, especialmente aquí en Puerto Rico cuando llueve El olorcito es como que diferente No sé... Como que huele tan y tan y tan nostálgico para mí Ok, llegué Esto es tan extraño Estar en el cine Vamos a ver Me voy a dar cuenta de que venden cervezas en el cine No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Ok... Esto fue una semana después del último clip que vieron que estaba en el cine El cine estuvo brutal Me encanta el cine No sé... El cine me trae una nostalgia súper, súper, súper demasiado Ok... I know que yo he estado súper terrible en subiendo vlogs I'm so sorry... He estado súper, súper busy con los puppies Te cuento qué ha pasado esta última semana y media Desde el último clip que viste Mayoríamente tuve que llevar a todos los puppies al vet Tuvieron que recibir su vacuna Y su certificado de viaje Chip se me fue My little chippy Y después se me fue Coco Y se me fue Burrito Y también se me fue... Esta mañana se me fue Nela Y entonces la semana que viene voy para Nueva York Y me voy a llevar a Nacho y a Oreo Y... La última que queda es Flor, Lola Y también Camuca conmigo todavía Esta es la parte que como que duele un poquito Pero I have learned to tough up Cada vez que me despido estos babies I mean, it always kind of hurts a little Pero yo sé que en el otro lado siempre están los babies In the forever homes And that feeling that you get Sabiendo que ellos estuvieron en la calle Y ahora están una familia que los ama Y they're gonna spoil them That just makes me feel much better about saying goodbye Y quiero darle muchas gracias a todos los voluntarios que me han ayudado Para volar a los puppies Si ustedes vienen a Puerto Rico Y quieren ayudar O a mi rescue O a cualquier otro rescue Vayan para Facebook Hay una página que se llama Flight Angels de Puerto Rico Y basically Y pues en ese grupito de Facebook Este... Usualmente yo O otra gente que está recatando perros Postea Mira, necesito un vuelo De San Juan a Nueva York Entre estas fechas Quien viene a Puerto Rico Quien se va a por Nueva York Y así coordinamos con voluntarios Porque en verdad que eso ayuda un montón Obviamente tenemos la restricción De que solamente son los puppies chiquitos Para que se puedan ir en Carry On Así... Así encontré los voluntarios que me ayudaron Con los vuelos de estos puppies Así que gracias a Angie Gracias a Marnie Y gracias a Dana Por ser voluntario No sé si ustedes miran mis vlogs Pero muchas gracias Así que sinceramente estoy muy agradecida por ustedes Y también pueden ser fosters Aquí en Puerto Rico Lo más que se necesita son fosters Así que si ustedes quieren ser fosters Meaning una persona que se encargue En cuidar un perrito rescatado Hasta que se pueda volar Créanme en mi DM en Instagram O si no mandanme un email Voy a ponerte la información abajo I feel really exhausted De estos rescatos En verdad He rescatado casi 30 perros Desde... Empecé en octubre Y en verdad que ha sido El labor más tremendo Más doloroso Bello Y más fulfilling Que yo he hecho en mi vida Me ha... Restored Faith in humanity again Porque hay tanta gente buena Que se da... Que da su mano Y en verdad que súper agradecida Por esa gente que Me han ayudado along the way Anyways... No te olvides que te quiero con cojones Y te veré en mi próximo video Gracias por tu paciencia I'm sorry I haven't posted more vlogs Pero actually Tengo una pregunta Estoy considerando a postear... Eh... Not daily But like... Tres vlogs en una semana Pero que son vlogs Más como que... De mi diario Como que... Mi día Like a daily vlog Pero postearlo como que... Dos a tres veces a la semana Obviamente no va a ser videos Super super largo I go... I don't know if that's gonna be boring To you guys Or are you interested Si le interesan I'm gonna... Meterle... A eso Porque en verdad que no sé No sé si le va a interesar o no Like my life Anyways... Cuéntame, ok? Ok, ahora sí Te quiero con cojones Y te veré en mi próximo video Chequeando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!